Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de las ofertas de Steam. Esta semana hay cositas interesantes, así que vamos a ir a enumerarlas dentro de muy poquito. Antes de nada quería decir que ayer subí un vídeo que está bastante bien, yo creo que es entretenido, por si queréis echarle un ojo estará el enlace por algún lado en la esquina superior derecha. Por otro lado estoy empezando a hacer directos en Twitch últimamente, los hago de forma puntual, aviso siempre de cuándo voy a hacerlos por Twitter y por Discord, cuyos enlaces estarán en la descripción. Y antes de empezar el vídeo y antes de que alguien lo comente, sí, también recomiendo GTA V. Mucha gente siempre me dice que por qué no lo saco en estas listas de vídeos, y la razón es simplemente porque me interesa recomendaros juegos que no puedan recomendaros otros canales. Así es que nada más, dejo de dar el coñazo y empezamos con el vídeo. Warhammer Vermintide 2 Warhammer Vermintide 2 es un juego de acción cooperativa que sigue el esquema jugable de títulos como Left 4 Dead. En este juego atravesaremos distintas misiones en las que deberemos hacer frente a hordas de innumerables enemigos mientras vamos completando diferentes objetivos. Para ello contamos con 4 personajes que se dividen en 3 subclases, todas ellas con sus habilidades y estadísticas únicas, por lo que se nos ofrecen hasta 12 formas distintas de jugar. La estética del mundo Warhammer, sumada a un sistema de combate satisfactorio, hace que cada enfrentamiento sea una gran experiencia, logrando que en su conjunto sea un título de acción notable, uno en el que la cooperación con otros jugadores es absolutamente crucial, por lo que si buscáis un juego para jugar con amigos, aquí tenéis una muy buena opción, aunque si quieres también puedes jugarlo en solitario. ¡Siguiente! SteamWorld Dig 2 Este título fue una sorpresa para mí. No sabía muy bien qué esperar de él y lo compré dado que todo el mundo hablaba maravillas. Se trata de un Metroidvania, por lo que se repite el planteamiento de otros juegos mencionados en la lista. Un planteamiento basado en la obtención de mejoras conforme avanzas en la historia para poder acceder a nuevas zonas del mapa. Lo característico y diferenciador de este título es el universo en el que se ambienta. Manejaremos a una pequeña robot que va en busca de su amigo y que contará con diferentes herramientas y habilidades para la minería. El juego mezcla estupendamente bien la aventura clásica con algunos elementos de los juegos de supervivencia. De esta manera deberemos ir recolectando recursos si queremos avanzar en su trama. Un juego muy simpático y recomendable si te gusta el género. ¡Siguiente! Pues nada gente, por aquí lo vamos a ir dejando. Espero que os haya sido de utilidad este vídeo. Si es así podéis dejarme un like para hacérmelo saber y podéis compartir este vídeo con quien creéis que le pueda gustar o que le sea de ayuda. Nada más gente, como siempre tenéis enlaces en la descripción de mis redes sociales para estar al tanto del contenido del canal entre vídeo y vídeo y para enteraros de cuándo hago los directos. Así que nada más, espero que paséis un buen fin de semana y nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete!